Hoy vemos cómo se juntan el hambre y la necesidad de la política con el Ejecutivo. Viendo el intercambio de misivas entre el Ejecutivo y el Legislativo, miren el escenario que se nos está pintando. La justificación del Ejecutivo para no comparecer ante las funcionarias electas de la Asamblea Legislativa es su sumisión al calendario y a las condiciones de la Junta de Control Fiscal. Y la respuesta del liderato legislativo a ese desprecio de nuestras facultades, es decir, que tenemos permiso de Natalia Yareco y de la Junta. El ejercicio que nos ha presentado el senador Zaragoza me parece muy ilustrativo, muy informativo. Creo que tenemos mucho que aprender de eso. Pero que aquí todo el mundo esté claro y clara. Y tomo excepción de la referencia a este proceso, en la carta que se ha enviado de la legislatura, como un proceso democrático, porque esto es democrático, no tiene nada. Podemos consultar a los mejores expertos en presupuesto. Podemos diseñar un presupuesto ideal y eso no vale para nada, porque como dice claramente la sección 2024 de Promesa, el presupuesto va a ser el que a la Junta le parezca. Y si todo el trabajo que se realiza aquí pueden ser cuatro días de evaluación del presupuesto, pueden ser cuatro meses de evaluación del presupuesto, si no se ajusta a la voluntad de la Junta, Promesa dice específicamente que la mera presentación de un presupuesto, por eso siente fulano por lo que nadie votó, bastará para considerar que nosotros y nosotras, así el Ejecutivo, dimos nuestra aprobación. La imposición de la voluntad de Promesa y de la Junta está legislada. Así que me parece que esto puede ser un ejercicio muy entretenido, de ver que dice una resolución y la otra, pero francamente en este escenario una gran pérdida de tiempo me puso de esta lista. Buen día.